¿Cómo estáis amigas y amigos de La Pera Limonera? Con ganas de cocinar, nosotros aquí estamos con todo preparado y os hemos de decir que muchas veces en cocina en la sencillez está la virtud. Eso es una verdad como un templo. Bienvenidos a La Pera Limonera y lo vamos a demostrar con estos dos platos maravillosos. Parece que comenzamos así de una manera como muy filosófica, muy a los maestros griegos, pero es que es verdad. Hoy vamos a hacer un pastel de guisantes con huevo y jamón tal cual. Un plato clásico de la cocina francesa, los pasteles, los pudins, con su nata, con su verdurita y que también es un plato muy ochentero que ha caído un poco en el olvido y que vamos a rescatar. Que reconforta cuerpo y mente. Sí, sin duda, un plato muy de madre. Sí, y luego una que en el dulce porque de vez en cuando nos gusta combinar lo dulce con lo salado, el inicio con el final. Rematamos con una que en el dulce, un postre en el mundo árabe, súper sencillo, súper rico y visualmente muy chulo también. Bueno, de momento vamos con el verde que te quiero verde, con ese pastel de guisantes y todos sus ingredientes. Tenemos que conseguir que esto sea bien verde. Sí, sí, sí. Así que vamos con ello. Necesitamos, para hacer ese pastel de guisantes, 300 gramos de guisantes, 150 gramos de nata, como bien decíamos, es un postre francés, o sea, perdón, un plato francés y ¿quién tiene que llevar nata? Necesitaremos 50 gramos de parmesano, 25 gramos de mantequilla, 100 gramos de espinacas, que no cambian el sabor de los guisantes, pero potencian mucho el color verde. Usaremos tres huevos para cuajar el pastel y luego haremos unos huevos a la plancha para rematar, para que sea todavía más rico todo. Tenemos aquí jamón, un buen jamón serrano que haremos bien crujiente a la plancha o en el horno y luego rematamos con un puré de calabaza natural que está espectacular y que va a dar otro toque de color. O sea, mucho colorido, ¿no? Mucho. Verde y naranja, como a mí me gusta la comida. Combinando, eso es. Eso, combinando, pero bien, con sabiduría. Así tiene que ser. Bueno, pues ya podemos comenzar con este pastel. Lo primero que vamos a hacer es el pastel de guisantes, lo que decíamos. Es un plato muy de origen francés. Es muy de pastel. Sí, y recuerdo sobre todo que los hacían mis abuelas, mi madre, pues hacía, por ejemplo, pastel de guisantes, como este que vamos a hacer hoy. Pastel de espárragos también, un clásico. O pastel multiverduras que cuando le dabas el corte quedaban los trozos. Ay, se veía el corte transversal, los colores. El trinero, la zanahoria, el puerro, pastel de puerro. Ese para otro día, ¿eh? Sí, sí que lo haremos porque es muy bonito. Ese para otro día que se me ha puesto a mí en el morro, fíjate. Pues lo haremos, no te quepa duda, porque es súper bonito y está súper rico. Entonces hoy vamos a recuperar la preparación del pastel de guisantes. Golpe de sal, ¿no? Eso es, golpe de sal, agua hirviendo y lo que vamos a hacer es cocer un poquito, un poquito nada más porque aunque estén congelados casi se podrían comer así los guisantes. Vamos a cocerlos durante simplemente cinco minutitos. Y una vez que estén cocidos los vamos a pasar a la nata, que es donde ya van cocinados del todo y donde se triturarán incluso. Oye, ¿los franceses son muy de nata? Muy de nata. Muy de nata, ¿no? Muy de nata, en ocasiones... Demasiado, ¿qué? Demasiado, sí, efectivamente. Nosotros ya, bueno, los gustos cambian también. Sí, es cierto. La cocina de los 80, pues tenía la nata en la base de todas las salsas y hoy en día pues se usan otro tipo de espesantes y se respeta un poco con el caldo y algún espesante el sabor más de... Oye, me gusta muchas veces cuando hacemos ahí un poco historia de la cocina o sociología de la cocina. Claro. Esto es nata, ¿verdad? Sí, nata para cocinar. Esto es nata. Hoy la cosa va de nata. Sí. Y me gusta esto de las modas, de productos que se ponen así ingredientes, que se ponen a la vanguardia de la cocina durante una década y luego ya pues caen en el olvido o realmente ya nos faltan a la orden del día. Bueno, sobre todo porque avanza la cocina. Entonces, lo que al principio es muy válido, pues luego decimos, bueno, hay una forma mejor de respetar el sabor del producto y encima con mucha menor caloría. Claro. Porque esto es un viaje de calorías. Entonces, antes, salsa o porto. Venga ahí. Salsa de foie. También. Salsa de pimienta. A lo loco. Hay otras formas de hacer las salsas más ligeras y que encima respetan más el sabor. Aunque en la nata de vez en cuando tiene un punto muy guay. Que nosotros también siempre pensamos en vosotros y siempre se reequilibra en algún momento. En alguna fase siempre buscamos ese otro camino. Un yin-yang, como siempre decimos. Vamos a dejar que hierva durante cinco minutitos los guisantes y los pasaremos aquí directamente a la nata para que cuezan cinco minutos más. Simplemente eso. Ya está, cinco. Ya, cinco. Bueno, pues los guisantes una vez después de cocidos cinco minutos en el agua han pasado a la nata y han cocido otros cinco minutitos. Ya los tenemos listos para triturar. Oye, perfecto. Muy bien. Nos vamos al vaso americano. Y nos lo llevamos. Protagonista absoluto. Para allá. Muy bien. Y si os fijáis, no hemos cocido las espinacas. No. Para que aguanten todo el verde, en crudo directamente, las vamos a triturar junto con la nata y los guisantes. Pero será lo último, ¿no? Sí. Recoloquemos. Eso es. Ahí vamos con todo. Muy bien. Esa va a ser puré de guisantes. Le vamos a poner. A ver. Mantequilla, que la mantequilla aporta también muy francesa la mantequilla. Es que me la has quitado de la boca. Es verdad. Eso, vamos, la mantequilla en los franceses es algo indisoluble. Claro, es verdad. Para desayunar, para comer y para cenar. No tienen la suerte de tener el aceite de oliva que tenemos nosotros, pero decir también que la mantequilla que tienen en Francia es una mantequilla increíble. Buenísima, sí. Increíble lo buena que está. Y el queso también es muy francés. También. En este caso es parmesano, no es un queso muy francés que digamos, pero podemos usar cualquier queso. La historia es darle el toque sabrosito del queso. Muy bien. Vamos a poner sal con mesura, porque ya le hemos puesto un poquito a la nata, ya le hemos puesto también el parmesano que ya tiene un toque salado, entonces la sal la ponemos más que nada para cumplimentar los huevos, que es lo que hace que el pastel cuaje. Oye, me he quedado yo pensando en mi frase de inicio y creo que he hecho una mezcla. ¿Ah, sí? Sí. Porque he dicho que en la sencillez está la virtud, pero yo creo que la frase originaria esta es en el equilibrio está la virtud. Es que lo tenía que sacar, porque si no, no puedo avanzar, no puedo avanzar en la receta. No, pero está bien, a lo mejor también es así, ¿eh? No te quedes con esas cosas dentro, claro que sí. Eso hay que sacarlo. Muy bien. Ahí ponemos todos los huevecicos. Perfecto, ya lo tenemos listo para triturar nuestra base. Muy bien. Venga, nos vamos aquí para triturar bien fino. Hay que tenerlo triturando cinco minutitos tranquilamente. Sí, sí, sí. Sin ningún problema. Ahora ya ponemos las espinacas y esto va a reverdecer, porque el pudín de guisantes tiene que llegar bien verde. Van tal cual y crudas. Oye, ¿y esa jarrita de agua? Esa jarrita de agua, lo entenderás enseguida. Es para el baño María, la hemos llevado a calentar al microondas. Ah, de acuerdo. Sí, porque un baño María tiene que partir de agua caliente para que la cocción sea mucho más rápida. Es que no me cuentas nada. Me guardo mis trituritos, claro. Tengo mis truquitos. Verde que te quiero verde. Eso es. Ahí lo tenemos. Muy bien. Uno de los colores estrella y uno de los colores que va a presidir este plato que vamos a hacer junto con el toque de la crema de calabaza. Con el naranja atómico de la calabaza que combinan de maravilla los dos. Igual muy ochentero también en la combinación de colores, ¿verdad? Bueno, pero ahora ya se combina cualquier cosa. Muy tecnotronic, muy colores estridentes. Ponemos en un molde de silicona nuestro pastel, nuestro preparado para el pastel. Perfecto. Encaja a la perfección, ¿eh? Monta y cabe, que se decía también muy en los ochenta. Muy bien. Eso se decía para oro, plata, oro, plata, oro, plata, monta y cabe. A mí siempre me elegían el último, mis compañeros. No era muy grande. Tiene que ver. Bueno, a mí me pasaba también con el balón prisionero, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, que era un poco torpona, pero bueno. No pasa nada. Tú sabes que hay una versión de... No estamos sacando ahora aquí nuestras miserias infantiles. No, no pasa nada. ¿El que han sacado una versión? Una versión del balón prisionero. Sí. Se llama Dutchball. Es un deporte que ha inventado un chico, un profesor de... Un monitor de gimnasia de... Me parece que es el de Utebo. Y se ha hecho famoso este deporte a nivel mundial. Es una versión... Oye, no me digas. Sí. Además, es un deporte muy bonito porque fomenta un poco lo que es la diversión frente a la competitividad. Y es un poco el balón prisionero. Es que, bueno, yo lo he llegado a ver, el balón prisionero, te acompaño, ¿eh? Sí. En una serie de televisión también, muy neoyorquina, así muy moderna, que quedaban para jugar por las noches en la típica cancha de baloncesto que vemos en las películas, para jugar a algo parecido al balón prisionero. La versión americana del Dutchball, esa sí que es competición extrema porque los americanos... Hombre, no pueden vivir sin competir, eso está clarísimo. Pero la versión española, ya te digo, hoy hay campeonatos de Europa, se ha extendido mucho, es un deporte muy inclusivo que anima a niños con algún déficit para participar. Se trabaja en equipos, se trabaja en valores de compañerismo. Hay premios también para las mejores aficiones, así que está muy guay, es un deporte muy chulo, ponémoslo en YouTube, que salen tutoriales y además es un deporte inventado por un aragonés. Y a todo esto, hablando de deportes aragoneses, ¿cuánto tiempo tenemos en el horno? Pues mira, hablando de deportes aragoneses, lo vamos a tener a 150 grados y es importante la temperatura para que no coja color, que queremos conservar el verde, yo calculo que en una hora eso está cuajadito. Dadle un meneo antes y de esa forma sabréis si ha cuajado. Por aquí tenemos el grill, vamos a bajar el fuego, que este chisporroteo es un poco excesivo, para hacer unas tejas gloriosas de jamoncito. Tienen que quedar como galletas, que esto luego cuando enfríe... Qué maravilla, pues mira, te imaginas eso, un partido de dodgeball y luego la recompensa, que es este pastel. Pues sí, eso es... ¿Qué más se puede pedir? Con estas tejas. ¿Qué más se puede pedir? Tostamos bien esto, que quede bien crujientito y por ahí el pudín que cuaje. Pues fijaos qué reverdor que tiene, ha quedado chulo, ¿verdad? Oye, es verdad, sí, 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 nos ha quedado el auténtico pastel verde. Sí, como tiene que ser, vamos a hacer un cortecito, esta es la textura buena, tiene que estar cuajado, pero tampoco una barbaridad, cuanto más jugos esté, aunque sea un poco más delicado de trabajar, mucho más rico. Yo pensaba que exagerabas con lo de postre ochentero, bueno, postre, perdón, entrante o... Sí, entrante, sí, entrante ochentero, pero es verdad, ¿eh? Vamos a probarlo, sí. Tiene ese toque. Hombre, por supuesto, madre mía, a menudo se va a preguntar. Uy, qué rico, qué rico, conserva el sabor adhesante, además, que era lo que queríamos, madre mía, qué bueno está, sí, muy ochentero de verdad. Bueno, pues vamos a rematar la jugada. Viva los ochenta, vamos. Ya lo creo. Bueno, tenemos también las cejas de jamón, bien crujientitas, que esto rematará y le dará un toque crujiente al plato, y que siempre le hace falta cuando tenemos todos los ingredientes blanditos. Y ahora vamos a presidir con huevo. Eso es. Venga. Vamos a hacer un huevo a la plancha, y lo que vamos a hacer, un poquito de aceite de oliva, un poquito nada más. Sí, sí, simplemente para casi humedecer la sartén, ¿eh? Sí, eso es, para darle un poco más de antiaderencia y ya está. Y lo que hacemos es, cascamos el huevo, muy bien, y dejamos que cuaje poquito a poco, incluso le ponemos, bajamos un poquito el fuego y le ponemos una tapa. Con tal de que no toque el huevo, con tal de que se hierméticamente, da igual que la tapa no encaje. Vamos a dejar que cuaje poquito a poco. Lo importante aquí es que la clara quede cuajada, pero la yema muy jugosa. Calculo que le cuesta esto un minutito y medio y emplatamos todo junto. Vale, perfecto. Qué bonitos son los huevos a la plancha. Oye, sí. ¿Verdad que sí? Y además este ha quedado además de cartel. Perfecto. Es que lo he recortado un poco con las tijeritas. Lo he acabado de perfeccionar, que mola mucho. Oye, sí. Sí, me recuerda en Japón que muchas veces tienen los platos hechos como en cera, para que la gente entienda qué hay. Pues eso parece... El imperio de lo cookie. El imperio de lo cookie. De la perfección, pues igual. Claro que sí. Bueno, pues vamos a montar ya con todos los elementos que tenemos. Este es de verdad, ¿eh? Sí, sí. Este es de untar, de toma, pan y moja y nunca mejor dicho. Muy bien. Vamos allá. Ahí. Con nuestro pastel de guisantes templadito que tiene que estar. De verdad, ha quedado... Lingote verde y precioso. Yo creo que esto va a estar en el top 1 de la semana. Por ahí andará. Muy bien, ponemos el crujiente con jamoncito. Ahí, el tejadito. Ahí está. Con las cejas de jamón. Sí, sí. Muy bien, ponemos también huevo a la plancha con la yema bien jugosa, como se puede apreciar. Muy bien. Por favor. Se trata de romper un poquito al final desmenuzar. Que lima los ochenta este paso. No, ponemos un poco de sal porque no le habíamos puesto en la sartén, así que se la ponemos ahora y luego tenemos el toque... A ver, el toque naranja también. Eso es, vamos a poner. Y luego le vas a poner las sombreras también, ¿no? Por supuesto, mechas, lo que haga falta. Ahí, ese tecrito. Muy bien, una canción de Mecano, de banda sonora. También, en la Puerta del Sol. Ahí, bien. ¿Tú eras pro-Mecano? Sí, bueno, sí. Sí, sí. Se te ha visto el plumero. ¿Eh? Se te ha visto el plumero. No lo has dicho con mucha convicción. Es que tenía tantas canciones así un poco tristonas... Sí. ...que... Que había un poco de todo. Sí, 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 sí. Yo creo que por eso, yo creo que por eso, fíjate. Ahora, como vuelve a los ochenta, pues parece que... Pues bueno, claro, sí, sí, sí. Oye, por favor, qué colorido. Mira, además lo tengo preparado. Verde, ¿qué te quiero? Verde, verde, rama, verde, viento. El barco sobre el mar, el caballo en la montaña. Me he cejado, patio difuso. Creo que me he equivocado en algún verso, pero ha quedado precioso. Bueno, es para coronar este fantástico pastel de guisantes con huevo y jamón. Vuelve en los ochenta. ¡Suscríbete al canal!